Buenos días, nos encontramos esta mañana aquí en nuestro skatepark. Me acompaña Francisco del Club Al-Ándalus. Y el motivo por el cual nos encontramos esta mañana aquí es que este próximo sábado, este próximo sábado día 18 de noviembre, vamos a tener una masterclass tanto de patinaje como de skateboard aquí en nuestro recientemente inaugurado skatepark. Un skatepark que inaugurábamos hace dos años, tiene una vida de muy pocos años, como digo, y que queremos darle vida. Entonces, pues bueno, una actividad como esta, proveniente de Diputación, dentro del programa de Más Deporte, Más Mujer, pues la verdad que lo vimos con muy buenos ojos de traer aquí a nuestra localidad y va a dar la posibilidad a unos 50 niños y niñas de que puedan disfrutar de una mañana de sábado aprendiendo de las habilidades tanto del skateboard como del patinaje. Desde aquí, pues bueno, animar a todos nuestros niños y niñas a que se inscriban a esta actividad, una actividad que va a ser totalmente gratuita. Os podéis inscribir en las oficinas del Patronato Municipal de Deporte, del área de deporte, aquí en el pabellón. Así que, bueno, como concejal de deporte, la verdad que muy contentos, muy contentos de poder tener esta actividad aquí en nuestro municipio y de poder fomentar también el deporte del skate y del patinaje aquí en nuestra localidad, ya que tenemos, pues bueno, este skatepark tan demandado por nuestra ciudadanía y que hace unos años hacíamos realidad y que me consta que, bueno, pues está teniendo mucha aceptación aquí en nuestro municipio. Hay muchos niños y niñas, y no tan niños y niñas que hacen uso del skatepark a diario, un skatepark que tenemos abierto durante todos los días de la semana y esta actividad, pues la verdad que va a venir muy bien para inculcar el deporte del skate entre nuestros jóvenes de nuestra localidad. Pues bueno, pues esto es una buena oportunidad para, digamos, dar a conocer estos deportes que, aunque llevan tiempo, digamos que son relativamente nuevos aquí en esta zona y, aunque hay tradición, como digo, pues es como una gran oportunidad para ofertarlo. Y, sobre todo, dentro del programa Más Deporte, Más Mujer, donde, bueno, aunque nos centramos en la mujer, en las chicas, pues también tienen oportunidad los chicos de hacer. Pero vamos a fomentar un poco más en el aspecto femenino estos deportes, que siempre han sido un poco, han tenido una pequeña fama de ser deporte masculino. En esta ocasión, pues bueno, tenemos esa oportunidad, como digo, que podemos aprovechar y promocionar entre las féminas estos deportes. Es también un skatepark muy bien construido. Hemos estado comentando antes que, bueno, el técnico es skater, es patinador, entonces conoce todos los detalles de, digamos, de una construcción que no es muy conocida. Y eso le aporta un valor especial a este tipo de inversiones, que muchas veces se desaprovechan por no hacer las cosas totalmente correctas. Es un buen skatepark, es pequeñito, es coqueto, pero tiene todo lo que, bueno, buscamos los que practicamos estos deportes y yo creo que puede salir una jornada interesante y, bueno, una promoción importante para todas estas modalidades.